El día en que tú naciste, nacieron todas mis flores La espina de los pisos, cantaron los ríos, señores La piel amaneciendo ya la luz, el día noció La piel amaneciendo ya la luz, el día noció La piel amaneciendo ya la luz, el día noció La piel amaneciendo ya la luz, el día en que tú naciste, nacieron todas mis flores La piel amaneciendo ya la luz, el día noció La tarde de mañana, el día en que tú naciste, nacieron todas mis flores De las estrellas del cielo, quisiera bajar Tú no esperas salvarte los desvadecimiento, quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario La piel amaneciendo ya la luz, el día en que tú naciste, nacieron todas mis flores La piel amaneciendo ya la luz, el día en que tú naciste, nacieron todas mis flores La piel amaneciendo ya la luz, el día en que tú naciste, nacieron todas mis flores La piel amaneciendo ya la luz, el día en que tú naciste, nacieron todas mis flores con mucho cariño a este tema Quiero agradecer a mi padre querido por todas las fuerzas que me dio el sueño es el mejor padre, mi mejor amigo es el bondadoso, puro corazón Llevo un presente, todo sucio, suco como caminar siempre con un lugar con la frente en alto y vivir con respeto como agradecerte mil gracias esto que dices, eres mi padre por nada del mundo te voy a apoyar voy gracias a Dios porque llevo tu sangre sabe sufrir y también sabe amar por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos no seas con tanto cariño al igual que a mis hermanos por enseñarme el camino a vivir con dignidad por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo te doy mil gracias papá te doy mil gracias papá hemos compartido su gran abrazo hemos sonreído y llorado tanto me enseñó a vivir lo bonito del canto el mundo orgulloso pasó su amor por ser mi mejor amigo, por nada del mundo te voy a apoyar hoy gracias a Dios porque llevo tu sangre sabe sufrir y también sabe amar Gracias Continuamos con nuestro siguiente tema Lleva por título Reproches al viento Con mucho cariño Para Sandra ¿Verdad? Que eso es el tema de Reproches al viento Y bueno, pues aquí se la mandamos con Muchísimo cariño y respeto Esto, irse así Que eso es el tema de Reproches al viento Y bueno, pues aquí se la mandó en expresión Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Que eso es el tema de Reproches al viento Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver de esta Un tema que se han escuchado, por favor No se chivren, no les de pena, al contrario ¿Verdad? Estamos aquí para servirles Para que estaba bonito ¿Verdad? Para, de esa manera Desearle al Fesejado Mucha dicha, mucha salud Que todavía Nos acuerden por muchos años más ¿Qué pasó? Gracias, señor Gracias 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 Yo te aconsejo si te olvides de la intención Porque un amor cuando es sincero no está viviente Yo me has pagado por monedas igual Te perdoné una vez y lo volviste a ser Tú te borraste siempre de mi corazón Y ahora comprendo que el amor no vale nada Eres poder aunque has quedado sin valor Si te regresas con tu fuerza provocarme Yo te aconsejo si te olvides de la intención Porque un amor cuando es sincero no está viviente Yo me has pagado por monedas sin valor Yo te perdoné una vez y lo volviste a ser Tú te borraste siempre de mi corazón Y ahora comprendo que el amor no vale nada Tú eres poder aunque has quedado sin valor Yo te perdoné una vez y lo volviste a ser Es para el marido de la chata El buen amigo Pinzón Y esto dices Es para el marido de la chata Es para el marido de la chata Y aquí hay las cosas que olvidar que he podido Que por aquí era que hoy conmigo la viego Desde como una toma de una que yo he pagado Y por todas esos retiños me he paseado Y no me importa si mirerte un poquito Para llegar a vivir que pasa lo hará En Galifor, en Gal아� Algo que es muy bonita ским Fortis Leonesгов diversificaciones Cada cual el dinero soy yo, pero en que pasa el mundo de ella me encontré una como una reina que una vez se vio en el rodillo. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé, yo quiero saber que sin algo yo no estoy. Y para la villa que yo voy siempre a llevar a mi pueblito de la villa todo el mundo. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé, yo quiero saber que sin algo yo no estoy. Y para la cumbre toda la llena hasta una. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no me olvidé. Ay, mi querida de la villa y no me olvidé. Ay, mi querida de la villa, no nos olvidé, me olvidé. Ay, maiones que vine, me olvidé. Ay, maiones que vengan por allá. Ay, maiones que vengan por allá. Ay, la baile. Y esto dice así 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 Y esto así Y esto dice así Y esto dice así Y esto dice Y esto dice Y esto dice así Y esto dice Y esto dice así Y esto es así Y esto dice así Y esto dice Y esto dice así Y esto dice Y esto es así 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 Y esto dice Y esto es así 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 Quítate Y esto es así 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 Y esto es así